¡Esta es una buena rueda para el pueblo! Es un peligrosísimo que el pueblo ha votado como... Carolina, orgullosamente de este caso que está... ...aí está, pequeño, pequeño, corazón... ...es verón lanzado en este momento, adelante, fuerte amigos los perros... ...a ver quién va a dar, vamos, vamos, vamos... ...aí, aí, aí, se va a encontrar el guerrero, distalido a la velocidad... ...el pequeño gran guerrero se va a meter, se va a meter allá... ...en los tabuganuras... ... y a ver, aí, aí, aí... ...ya lo agotaron, aí, aí... ...ríanco, el barro que le sigue al volado... ...aí, aí, 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 está caliente de todo, se lo pide, sobre el huerta... ...y va a hacer, ahí le haciendo todo, aí... ¡Suscríbete al canal!